Hola, buenos días muchachas. Hoy es viernes, 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 fin de semana, casi ya se acaba viernes, porque ya es mediodía. Yo voy a comer ahorita, miren, se me antojaron unos panques de avena y me los hice, porque se me antojaron. Y apenas voy a comer, es lo que voy a comer, unos panques de avena y un rico café, un café colombiano. Bueno, pues ahorita mis niños ya comieron, voy a salir a llevar a mi hijo porque entra la una y voy a ir a la una mexicana y voy a regresar porque tengo que limpiar mi casa, la tengo que dejar limpia porque me voy de vacaciones. Sí, no les había dicho, me voy de vacaciones, entonces este, voy a venir, me voy a pintar mi pelo porque ya traigo mi, y ya después me lo voy a poner mi pelo negro porque ya este, tengo que dejármelo, este, mi pelo negro. Ya lo tengo largo, mi esposo casi no le gusta que me lo corte, me gusta aquí, pero este, si me lo voy a cortar, pero mientras, ahorita. ¡Emiliano! Te hago el pie, vea. Entonces voy a comer una carrerita porque voy a venir a limpiar, mi baño ya lo lavé ayer y mi cuarto ya lo limpie. La cocina me falta limpiarla aquí, ustedes saben todo. Ya tengo otra ropa ya que doblamos ayer con mi esposo anoche, nos pusimos todos a los niños, ya nomás nos falta guardar, bueno, me falta guardar a los más chiquitos porque los más grandes ellos doblaron, guardaron. Y me falta limpiar el baño de mis hijos porque el grande lo limpia, pero no lo limpia como, pues bien, ¿verdad? Pero lo limpia, le da un paso nada más, entonces tengo que dejar, tengo que dejar mi casa limpia para cuando regrese encuentre al menos limpio y no llegue a hacer qué hacer. Entonces, este, pues voy a poner a comer y ahorita nos vemos, ¿ok? Hola chicas, fui a dejar a mi hijo, ya son las 3 de la tarde y lo fui a dejar a la 1 de la tarde, nada más que fui a la mexicana y de ahí fui a una tienda que se llama, esta tienda se llama Bed Bath Beyond, no sé cómo se llama, pero hay muchas ofertas. Y no iba a comprar nada, simplemente iba porque fui a ver que había un juego de platos, una vajilla, vajilla, creo que así se llama o se les dice, un juego de platos con tazas y para el cereal y platos. Estaban 16 dólares, entonces había, hay mucho, hay mucho descuento, pero no la encontré. Entonces, entonces me fui a andar rondando a ver que había y había mucha cosa barata de esta marca, que es esta marca de Well Save, no sé cómo se llama. Well Save. Well Save. Well. Well. Sí, Well Save. Y miren, compré estas toallas, son 3 toallas, compré 3, me salieron a 3 dólares. 3 dólares, 3 dólares me salieron, estaban en 10 dólares cada toalla, me salieron a 10 y compré 3, y compré este que es para mi mesa, vean, es para la mesa, pero este lo voy a poner hora en hora cuando ya uno, cuando decore, porque quiero decorar color rosita. Mi casa, entonces, este, porque me encanta el rosa, he decorado en rosa, pero ahorita tengo un color marfil, como beige, se puede decir, así. Entonces, este, este lo compré porque me gustó, trae amarillito y me encantó, 2 dólares. Y también compré, esta cortina la compré para el baño de mis hijos. Es, me salió 7 dólares, 7 dólares, está muy bonita, ese es el diseño, costaba, supuestamente costaba 35, y me encantó, me encantó este color, es el diseño de aquí. Trae un, es para, es azul, me gusta porque es azul para el baño de ellos. En los baños de ellos, también lo voy a decorar. Y, este, es como aroma, este costaba, 8 dólares y me salió 1 dólar 60 centavos. Este, es así. Se traen los palitos, le meten el agüita, el aroma, y, y, los palitos se remojan y huelen bonito. Y, la, el niño, el jugo lo va a tirar. O, más bien, ya lo tiró, creo. Y, lo que más me encantó, porque hay muchísimas cobijas, muchísimas. ¿Dónde dejaste la cobija, Gerard? Miren, esta cobija me encantó. Miren el diseño de ahí. Miren. Me salió, en 16 dólares. 16 dólares me salió esta cobija. Costaba, déjenme checo cuánto. Costaba 80 dólares. Me salió en 16 porque el precio estaba, todo lo están dando el 80% de descuento. Por eso salió en, 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 16 dólares cerrados, sí. 16 dólares. Y esta la compré para que haga juego con ella, con la, con la, con la cobija. Esta sí me salió en 14, miren. 14, esta sí tenía el 70% es quick. Y, porque, dependiendo el tamaño, también hacía el precio. Y me gustó porque, pues, es el mismo diseño que la cobija de aquí, miren. Y fue todo lo que compré. No pagué mucho, pagué como 50 dólares por todo esto. 50 dólares. 38, 40, sí, como 50 dólares, la verdad. 50 dólares, porque la cobija, sí, la otra la pagué aparte. La otra, la cobija supuestamente costaba 70, las sábanas. Y me salió a 14 dólares. Entonces, este, fue todo lo que compré. No iba, no iba a comprar nada, lo prometo. Pero, me encantó todo esto para mi cama, mi baño. Hay tapetes, hay muchas cosas, pero, es todo. Y ahorita me voy a pintar mi pelo. Yo uso este color, porque yo soy de pelo muy negro, negro. No hay ni un color que me quede más que este. Este color caramelo. Porque este sí es para pelo muy negro, negro. Y aquí, este, el color caramelo este. Miren, black. Y hay unos que no dicen black. Aquí dice medium. Medium. O nada más dark brown, o medium brown, y ya. Y este sí dice black. Black solamente. Entonces, sí, ese me deja. Y aquí ya llevo mis pelos feos ya. Y ya me lo voy a pintar ahorita. Y me voy a poner, mientras me pinta el pelo, me voy a poner a lavar el baño de mis hijos. Entonces, ahorita regresamos. Ay, no. Qué carota se me ve. Pero bueno, así estamos. Bueno, así estoy, más bien. Ya me pinté el pelo. Este. Y ahora nada más voy. Me pinté la raíz. Porque solamente la raíz, la que ya me va creciendo. Ya tengo como dos meses que no me lo pinté. Y así la voy a dejar por un rato. Por unos 15 minutos. O 30. Para que me agarre bien. Este color, lo que me gusta, que no mancha la piel. No mancha así. Y en la ceja no me echo porque no se cae. Ya me eché, pero no me agarra mucho en la ceja. Ya me lo eché. Ya me eché meses atrás. Pero no me agarra mucho. Entonces, por eso. Pero no se cae en la ceja. Yo he visto que en otros colorantes sí se cae. Pero en la ceja no se me ha caído. Miren. Por si ni tengo. Entonces, este. Ya me lo eché. Ya no me voy a esperar a que agarre el color. A ver cómo me miro. Entonces, ahorita, miren. Voy a limpiar allá mi mesa. Como la tengo. Fea ahí todo. Cochino. Que no he hecho nada. Ahorita voy a ponerme a limpiar. Allá también. Vean. Miren. Miren el tiradero que dejé. Ay, no. Y ahorita les digo. Me voy a poner a limpiar. Diles, hola. Dile, hola, chicas. Miren, ya me cortaron mi pelo. Ya me dejaron guapo. Bueno, ahorita nos vemos. Miren, me puse una bolsa. Me puse una bolsa porque eso hace que el. Como que apure el. Que se caliente. Se caliente el pelo y empieza a agarrar más rápido. Entonces, es lo que hice. Miren cómo tengo mi sala de ropa también. Miren, tengo un cochinero ahí. Miren. Dile, hola. Miren, ahí tengo ropa. Ahí tengo ropa. Hola. Y allá tengo toallas. Entonces, tengo que limpiar todo esto ahorita. Mientras tengo el tinte en la cara. En la cara. En la cabeza. Voy a llevar a arreglar esta ropa de los niños. Porque es mucho, mucho, mucho. Lo que tengo que arreglar. Ya ni la quiero arreglar. Porque ahorita voy a venir a. A este. Aquí la voy a poner. Voy a venir a. Ay, miren. Ni le cambié las ajas. Ahí las tengo. Que venía. Ando aquí poniendo la ropa. Aquí la voy a dejar. Porque todavía me falta buscar la ropa que nos vamos a llevar. Como les dije. Vamos a salir de vacaciones. Este. Me falta llenar la maleta. Esta. Porque esta todavía le falta. Entonces, este. Tengo que apurarme. Porque ya son las. Van a ser las. Tres y media. Todavía tengo que limpiar aquí. Limpiar acá. Tengo un tiradero. Y no sé por dónde empezar. Ay, no. Pues ahorita me voy a apurar. Miren. Ahí tengo el tiradero. Bueno, no es mucho más que aquí. Nomás juntar. Miren, chicas. Ya me lo voy a quitar. Ya me agarró mi color que quería. Ya. A ver cómo quedó. Como zanahoria. Pues ahí vamos a ver ahorita. A ver cómo se me ve. Me lo voy a ir a lavar. Porque ya este. La luz me cambia el color. Me miro blanca. Me miro maría. Me miro negra. Me miro. Ay, de todos los colores que hay en esta tierra. Entonces ahorita me lo voy a lavar. A ver cómo me queda. Ok. Ahorita nos vemos. Miren, chicas. Ya me pinté mi pelo. Ya me tapé esas raíces prietas que traigo. Y aquí se me ve de otro color. Porque como está mojado todavía. Miren. De aquí. Sí. Y de aquí se está secando. Entonces. Por eso se ve así. Entonces ya me quedó más o menos. Ya mi pelo ya está mejor para cómo lo traía. Porque si ya tenía dos meses que no me lo pintaba. Lo dejaba así. Y pues ya van a ser las cinco. Son las cuatro veintiocho. Voy a ir a traer a mi hijo. Porque me puse a pintarme el pelo. Me puse a sacar basuras. Y aquí todavía no he hecho nada. Entonces me falta limpiar. Lavar el baño. Y sigo con el baño. Y no lo acabo de lavar. Y luego voy a empezar a empacar. Toda la ropa. Que nos vamos a llevar. Los niños. Mía. Mi esposo. Bueno, mi esposo. Él es el que busca su ropa. Que se lleva. Entonces ahorita voy a ir por él. Y regreso. Entonces ahorita nos vemos. Chicas. Voy a hacer unos huevos ahorita. Y unas tortillas. Ordenamos pizza para los niños. Bueno, mi hijo las ordenó. Porque se puso bello. Él las disparó. Ay, estos tomates. Ya no sé qué hacer contando tomate. El otro niño ya acabó. Ya lave trastes. Ya no me falta acomodarlos. Miren, ahí es donde juega mi hijo. Ahí tiene su juguetaje. Y a mi esposo le voy a calentar. Este puerco que me sobró de ayer. Porque a él no le gusta casi la pizza. Y le voy a hacer los huevos. Unos huevos así estrellados. Le voy a hacer tres huevos estrellados. Y le voy a echar tortillas también. Él anda cortando ahorita la yarda. Llegó de trabajar y se puso a cortar la yarda. Mientras estoy yo haciendo los huevos, él está cortando la yarda. Ya que termine de hacerle de comer, le voy a ir a hablar para que venga a comer. Y después le va a ir a lavar el carro. Y le va a ir a poner una cosita arriba que va del carro para meter cosas. Como una, le digo yo, una casita. Para meter sillas. O cosas que cuando viajas, si metes cosas arriba. Entonces voy a esperar ahorita que estén los huevos. Y voy a echar tortillas. Miren, nomás le prendí a uno. Ya mi masa la tengo aquí amasada. Ya nada más de... Yo hago así mis huevos estrellados. Les majo la ruedita esa para que no se cosa... Digo, para que se cosa bien. Porque no quiero que quede muy cruda. Bueno, muchachas, ya acabé de limpiar mi cocina. Ya nada más quedó ese traste que tiene ahí los tomates. Aquí me puse a lavar el bote de mi aspiradora. Porque ya olía un poquito como a tierra. Lave los filtros. Porque ya este... Ya, 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 ya hacía falta pues. Y mi sala ya este... Ya la limpie, miren. Ya está limpia. Ya, ya la limpie. Ya la voy a dejar limpia. Ya mi tele ahí está todo limpio. Según yo. Pero ahorita se van a meter los terremotos. Y me van a ensuciar. Ahorita vamos a ir a ver a mi esposo. Pues bueno, ya acabé. Y ahora voy a pagar las luces aquí. Y me voy a salir para afuera. Miren, este de ahí. De la esquina. Le gustó a mi esposo. Por ejemplo, lo compré. Esa cara fiera, le digo yo. Yo lo compré. Me dijo, cómpralo. Está muy bonito. Y yo esos dos jarrones los compré en Bad Body. Donde les digo que compré las cosas ahorita que me traje. No me falta guardar este. Este. Este es Sun Cream. Uy. Este Sun Cream. Es este. No enfoca. Ok. Son orgánicos. Lo que pasa es que a mis niños les causa alergia a los otros. Entonces tengo que comprar orgánicos. Ahorita les voy a enseñar allá afuera. Lo tengo que ir a guardar también. Ahorita regreso. Miren, esa le estaba diciendo yo de mi esposo. Ajá. Sí. Ya te caíste, mira. Esta caja está grande. La lavó, ya la lavó. Aquí estamos sentados afuera. Mi esposo le está dando una lavada al carro porque pues dice que lo quiere llevar bello. Yo creo que pa' qué. Pues aquí estamos. Miren mi pelo se me ve que la caramelo de chocolate. Mujete, mujete, mujete. Mujete. Contrólate, te vas a caer. La marca del cuchito, dice. Ay, muchachos, aquí andamos. Juegale, pues. Este niño le gusta mucho el fútbol. Miren, se ve sofocado el día. Ahí, reyes, están en una bolsa. Miren, mis flores ya se murieron. Ay, se ve muy feo. Miren la chismosa. Miren la chismosa, Ira. Ya le enseñó a Emiliano, Ira, Ira. Ahí va Emiliano. Emiliano, te vas a caer. Quiere alcanzar la agua, mira. Ya se va a bajar. Le estaba diciendo que se secaron mis plantitas. Ya se marchitan. Ahí anda el patrón. Lavando el carro. Y aquí está bien bueno, ¿no? Estaba más caliente hace ratito. Sí. Bueno, pues no voy a ir para adentro a buscar las cosas que no voy a llevar. Mis flores hermosas moradas. Y mi esposo se trajo de su trabajo. No, de su trabajo no, ¿verdad, viejo? Eran de una casa que las sacan. Que ya no quieren y ellos las sacan. Las cambian por otras nuevas. Y miren, él las sembró aquí. Están bien bonitas. Esas ya se secó. Esas ya se secaron. Pelona, penchegreñas, fieras. Miren estas. ¡Ey! Rey Luis, trae una toalla. Ya arrancó los pepinos, la selva. Miren. Quedó feo ahora. Tenemos que arreglar. Se secó el rosal por los pepinos. ¡Sí! Muchachos, miren el tiradero que tengo aquí. Miren, esta la compré por Amazon. Esta es una bolsita donde puede ir tu perrita adentro. Es que a ella la vamos a meter un ratito aquí. Y que se acueste. Y un ratito afuera. De que vaya encima de... O sea, que con nosotros. Esta es ropa de uno de mis hijos. Esta es ropa de otro. Esta es ropa de otro. Estas me las compré en Rose. Son unas sketchers. Son siete y medio. Me quedaron bonitas. Estas me salieron en 10 dólares. Costaban 27.99. Entonces, miren. Estas me encantaron. Son para el agua. Sí son sketchers, miren ahí dice. For me. Están bien suavecitas. Estas me las compré en Marshall. Me salieron en 24. No se las enseñé. Pero venían en su caja. Ya las saqué porque las metí ahí. Tengo esa bolsa. Y están nuevecitas. Son las sketchers. Y estas son las que me voy a llevar con esto. Porque pues es calor. Estas las compré en Rose. Que estas son para aventar. Bájate, bájate que hay ropa. Y se quiere subir a acostar la cama. Estas son para aventar en la noche. Se ven súper bonitas. Y hacen ruido cuando van hacia arriba. Pues aquí está mi ropa. Sería mis choninos. Mi ropa. Esto es para dormir. Y para pues si salimos a caminar. Shores. Hoy estos son más blusas. Y pues esto lo acabo de ir a comprar ahorita a Walmart. Fui a Walmart. Y estas las voy a llenar de jabón. Y de. ¿Cómo se llama? De jabón. Para el pelo. El otro acondicionador. Acondicionador. Ya me acordé. Y estas toallitas. Pues las usa uno como mujer. Ya saben. Y pues me compro rastrillos. Porque pues. Los pelos de las patas crecen. Y me voy a llevar estos también. No sé. Y a lo mejor estos también. Estos. Estos me gustan como brillan. Ya andan mugrosos. Ah. Y me voy a llevar esta también. Porque vamos a pasar hasta una primadela. Y tal vez salgamos. Ahí nos vamos a quedar un día. Y vamos a ir a. O sea. Tal vez salgamos a comer. No sé. Lo único que tiene. Me llevo un pantalón. Y me voy a llevar estos guarachitos. Y esos. Y pues. Es todo esto lo que llevo ahorita. Voy a meter todo eso ahí. Y pues. Aquí llevamos. Más cosas nuevas. Ahí. Este. Zapatos. Este. Andalias. Para el agua. Y este. Les digo. Se lo compré a ella. Para meterle. Es su primera vez. Que ella va a ir allá adentro. Ahí hay más ropa. Esta se la compré a ella. En la segunda. Por lo que sea. De la segunda. Aquí. Miren. Ropa. Barata. También el Marshall. Que se la voy a meter aquí. Porque no trae nada. Colchonadito. Y eso se lo voy a meter ahí. Y hay más ropa. Me falta la ropa de mi esposo. Para bañar. Y la ropa para. Por si salimos por allá. A comer. A pasear. Entonces. Vamos a guardar. Miren muchachas. Queriéndonos. Llenó la maleta. Ya. Ahí. Ya. Llené esa maleta. Ahorita. Esto lo voy a echar a la otra maleta. Y aquí. Metí. Mis aretes. Mi maquillaje. Miren. Este es un pegamento. Para las pestañas. Se lo recomiendo. Lo compré en Amazon. Nomás busquen. El lápiz de pegamento. Para pestañas. Ahorita me voy a hacer. Mis uñas. Una carrera. Aquí. Miren. Tengo un cochinero. Quería dejar arreglado. Pero tengo un cochinero. Me lo voy a hacer. Esta. Una carrerita. Ya es noche. Pero ya son las doce. Y media. Me llevo. Nomás. Esta paleta. Me llevo. Dos paletas pequeñas. Me llevo. Esta. Ya está rayada. Pero está nueva. Es que las meto. Las saco. Y esta. Nuevecita. Es. Son colores. Muy bonitos. Miren. Preciosos. Me gustan estos colores. Y aquí. Ya puse. El jabón. El shampoo. Y acondicionador. Y de los hoteles. Pues no me gustan los jabones. Me llevo uno de estas. Y estos son para los niños. Hasta mi perra. Se lleva su shampoo. Porque va a bañar en la playa. Y pues. Botonetes. Este es para el pelo. Este es para. Es un serum. Queratina. Para el color. Safe. Y pues. Llevo para las patas también. Porque. Bueno. Para los pies. Esta crema huele deliciosa. Y este jabón también. Ay. Huele riquísimo. Y pues. Ya esta la voy a cerrar. Me llevo esas dos toallas también. Porque. Bueno. Y. Miren. La camita de mi perrita. Donde va a ir. Ahí va a ir metida. Lo leo por ratitos. Nada más. Porque. No quiero que vaya incómoda. Tampoco. Y pues. Ya voy a empezar. A meter esto. Porque. Ay. Es tarde. Bueno. Ahorita le seguimos. Chicas voy a comentar. Ya no me he caído. Pañales de mi bebé. Se me estaban olvidando. Lo más importante. Esta me la voy a llevar. Ay Dios. Ay Dios. No te escuchas. Si cierra. Vamos a ver si cierra. Si cierra. Opa. No. Si se hagan. Este es para darle más Hasta está sacando la lengua Ahí está, quedó, ya quedó Sí quedó Está una Me falta la otra Yo creo que sí cierra Esto todo lo voy a echar aparte en otra bolsa Porque son líquidos No creo que me vaya a manchar la ropa Entonces va a ir el otro Una Una Quiero encerrar aquí ¿Qué pasa, tía? Ah, sí, sí, está así Este asiento Sí cerró Bien Ay, ay, ay Pues miren, sí cerró, chicas Hasta se le puede dar para más Este es para que se haga más grande Pero sí cerró bien Esa sí le puse doble Sí le abrí mal La otra, miren Pero como que sí le faltó ropa No, le faltó poquita Pero no está bien Ya, ya, ya Ya, ya, ya Esto lo voy a echar en otra bolsa Ahorita Lo voy a acomodar en otra bolsa Chicas, es la una de la mañana Y yo todavía aquí guardando Todas las cosas Ay, no, miren Todavía voy a guardar Esto No te vas a caer Estas están bonitas Estas están bonitas Porque las usé Para cuando Eran Tenían las pantuflas Aquí Entonces Esto lo voy a llevar Todo tirado Voy a meter esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esta me la voy a llevar Todas Así Estas están así Paraditas Estas están paradas Estas están paradas Esta también la voy a meter En una bolsita Te caes Te caes Te caes Te caes Niño Te vas a caer Papá Para ya Y esto Lo voy a meter aquí Así Para llevar Todo suerte Y ya Este ya va aquí Todavía me faltan Los cepillos de dientes Pero eso temprano Porque todavía Tenemos que pararnos Lavarnos Peinarnos Faltan los perfumes El spray El gel Faltan muchas cosas Aparte lo de cocina Lo que me voy a llevar Y ay no Yo creo que aquí Me voy a despedir Mañana les sigo grabando Sábado A ver qué pasa Cuídense Nos vemos En el próximo video Esperen Espero Y me sigan viendo Para ver Que les sigo subiendo Adiós